Chica Dorada, Buena Brujita Para Lili, Lili Chup, 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 chup La Señora Filmación de Zazursa Con su santo de la vía y un remedio de alzada Nunca tuvo la boda y un señor con su amor Con su santo de la vía y un remedio de alzada Nunca tuvo la boda y un señor con su amor Voy a llamar a la otra y no Y no sabe que sufra y que llora Voy a llamar a la otra y no Y no sabe que llora Porque me quiere de verdad Sin jurar me de verdad Porque me quiere de verdad Sin jurar me de verdad La hora va a estar Todo el tiempo la hora Mili Ya me tienes Ya me tienes chévere con la hora Ya me tienes en solas Yo soy de Figueroa Mili, Mili O Mili, Mili Con su santo de la vía y un remedio de alzada Nunca tuvo la boda y un remedio de alzada Nunca tuvo la boda y un señor con su amor Voy a llamar a la otra y la otra Y no sabe que sufra y que llora Voy a llamar a la otra y la otra Y no sabe que llora Porque me quiere de verdad Sin jurar me de verdad Porque me quiere de verdad Sin jurar me de verdad Vamos a Tujillo Al porvenir A llamar a la otra y la otra Y no sabe que sufra y que llora A llamar a la otra y la otra Y no sabe que sufra y que llora A llamar a la otra y la otra Y no sabe que llora Es el loquito Valeri Rumbo a Huancayo Próximamente Cerro del Vasco Para la chica dorada Y su brujita Buenas pelotas De Pamplona Anda más Bueno, se le vino hoy y más ahora La gente linda de Rigo Pamplona La gente linda de Rigo Pamplona Ya somos ya Ya somos ya amigos En el año compartiendo Con toda la buena música Eso es a la amiga audio Gracias Gracias